Obviamente medicamentos oncológicos, para eso está el servicio de oncología médica, pero en algunas ocasiones podemos observar si estos medicamentos pueden resultar faltantes en el hospital. Como en todos, a principio de año vemos un poquito de carencias en los medicamentos, pero desafortunadamente para tratamientos oncológicos, ahorita en oncología existen tres tipos de tratamientos, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En el hospital regional Presidente Juárez únicamente podemos dar dos tipos de tratamientos, la cirugía y la quimioterapia. Sí hay carencia de medicamentos oncológicos y esto nos lo han hecho saber los oncólogos médicos que están en el hospital. Y en relación a la cirugía, pues tenemos carencia de algunos insumos para nosotros poder hacer nuestro trabajo de una manera adecuada y como lo dicen las guías de manejo. Anteriormente teníamos el cáncer de mama, es el cáncer número uno en la mujer en México y en el mundo. Y la cirugía es parte fundamental para el tratamiento de este cáncer. Teníamos una subrogación de servicio de medicina nuclear, ya que este servicio en ningún hospital público, sea Secretaría de Salud, sea Hospital Regional de Alta Especialidad, sea Hospital del Seguro Social, sea el Hospital Regional Presidente Juárez, ninguna de estas cuatro instituciones cuenta con el servicio de medicina nuclear, siendo muy necesario para tratar a nuestros pacientes. Entonces teníamos... Doctor, perdóname, el desabasto que decía para que no se vaya la idea, discúlpeme. Sí, es en relación a medicamentos oncológicos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una cirugía, estamos hablando de algo que se llama ganglio sentinela, algo muy sencillo que es un colorante que utilizamos para poder desarrollar este procedimiento. Se iba a meter una paciente a una cirugía en donde se le iba a resecar parte de la pared abdominal. Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo esta cirugía porque no hay una malla especial en el hospital y tampoco en la Ciudad de México. Entonces, sí existe desabasto de insumos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Qué porcentaje de desabasto de insumos, doctor, y de medicamentos? No tengo la cifra ahorita, pero seguramente un 30 o un 40% de medicamentos oncológicos es el faltante que pudiera existir en el hospital. De insumos, pues hay que ir viendo porque otro de las cosas, tenemos unos puertos reservorios que utilizamos para aplicar la quimioterapia que hubo una carencia dos meses aproximadamente, siendo esto fundamental para pacientes de hematología, para pacientes de oncología, para poder aplicar los medicamentos. Entonces, sí hay momentos en que faltan de una manera importante estos insumos, los llegan a surtir, pero desafortunadamente eso retrasa nuestros tratamientos. En medicamentos. En medicamentos.